Buenas tardes, solo para recordarles una cosa y es que he puesto este cuestionario, es que es una cosa de la oficina de investigaciones, para hacer una cosa que se llama caracterización. La caracterización es conocer un poco el estado actual de las condiciones de los estudiantes. En este caso particular es sobre la forma en que se está accediendo a la plataforma, si se tiene computador, etc., qué horas. Bueno, es muy fácil resolverlo, simplemente ingresan al cuestionario y ahí los va dirigiendo. Es una pregunta de opción múltiple, les agradezco que de aquí hasta el 31 tienen para resolver el cuestionario. No es un examen, es simplemente unas preguntas de si tiene computador y bueno, lo que les acabo de mencionar. Cualquier duda no duden en hacérmela saber. Feliz tarde.